Muy buenas tardes una vez más amigos, un placer estar aquí con ustedes esta tarde. Y pues vamos a dar inicio con nuestra clase de esta tarde. Esta sería la segunda parte sobre el arte de emocionarte con aceites esenciales. Hace dos semanas, como bien saben algunos de ustedes, tuvimos una parte, la primera parte, en donde estuvimos hablando de las emociones, qué significa emociones, qué son emociones. Y también donde compartimos algunos consejos, algunos tips de qué aceite utilizar para ciertas emociones. Hoy vamos a entrar más en detalles sobre las emociones, desde cómo es que se miden, cómo trabajan las emociones, la ciencia del cerebro de las emociones, la ciencia de los aceites, y cómo cada emoción tiene un efecto negativo, positivo en el cuerpo, dependiendo del tipo de emoción que estemos sintiendo en este minuto. Ya sea que apenas van comenzando con los aceites, o apenas van aprendiendo de las emociones, o ya llevan tiempo usando los aceites, o ya son maestros sobre las emociones, no hay problema, la información que la voy a estar compartiendo el día de hoy es, aún así, información muy valiosa para las personas que apenas están comenzando, y también para aquellas personas que ya son expertos, con mucho conocimiento en este tema. El tema de las emociones es impresionante, es un tema súper, súper interesante, con información muy valiosa, de por qué a veces nos sentimos alegre, porque a veces nos sentimos enojados, pero muchas de las veces no sabemos por qué, ¿no? Y hoy vamos a estar hablando de eso, y cómo la aromaterapia funciona, y por qué la aromaterapia funciona, y por qué es un método muy eficaz cuando se trata de manejar las emociones. Y para eso, pues, tengo una amiga, una querida amiga, que gracias a Dios la conozco desde hace casi dos años, una persona que ha pasado igual momentos emocionales, muy difícil, y que la admiro mucho por todos los desafíos que han pasado, y cómo ella ha podido superar eso, teniendo las emociones en control. Así que, quiero presentarle a mi queridísima amiga, socia, a Lilian Rochas, para que ella nos empiece a hablar de todo este gran tema, y compartirnos con su experiencia sobre todo lo de las emociones. Así que, estoy súper contento por Ternela, a ella aquí con nosotros esa tarde. Así que, Lilian, el tiempo es tuyo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues, es un placer el poder estar nuevamente con ustedes, y poder compartirles, pues, un poco de lo que yo he aprendido. Cada vez que me toca preparar una clase, créanme que me quedo, ahora sí que picada, como decimos, en seguir aprendiendo más, y se cumple eso de que quien aprende más es el maestro, ¿verdad? Entonces, es bien grato para mí el poder compartir lo que ya por casi dos años tengo como parte de mi vida, y pues, es el uso de aceites esenciales, y principalmente en las emociones, ¿verdad? Porque todos, todos nosotros tenemos desafíos en este tiempo, y creo que lo mejor que nosotros podemos hacer para poder tener ese control del que hablaba Tomás, es aprender a reconocernos, y poder empezar a desarrollar nuestra propia inteligencia emocional. Entonces, pues, vamos a entrar de lleno en materia, y pues, vamos a remontarnos un poquito en el tiempo, y vemos que la historia de la aromaterapia, pues, se usa desde la antigüedad en Grecia y en Roma, en China e India, hacían rituales y prácticas religiosas. Y si recordamos un poquito de la historia, pues, los aceites esenciales, pues, solamente eran usados por los reyes o los faraones, era, se consideraba algo muy valioso. Entonces, este, aún más valioso que el mismo dinero o el oro en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, el término de aromaterapia fue creado en el siglo XX, así que el siglo, en el siglo pasado, cuando comienza la ciencia a dar y ver los, ver los beneficios que deja la aromaterapia, entonces, la empiezan a reconocer como algo que nos da grandes aportaciones en la parte holística, ¿verdad? Recordemos que la palabra holístico quiere decir todo. Entonces, pues, nosotros somos mente, espíritu, y somos físico también. Entonces, aquí es bien importante también ver que a través de muchas investigaciones en la década del 1990, ayudó a los biólogos a comprender cómo responde el cuerpo al aroma. Es algo impresionante. Yo creo que todo el mundo lo hemos vivido. Hay aromas que, en cuanto nosotros los percibimos, nos remontamos a cierto lugar como si lo estuviéramos viviendo en ese momento. Entonces, eso viene, pues, es un poco de la historia, ¿por qué la aromaterapia? Y, pues, vamos a entrar de lleno a lo que es la ciencia del cerebro. Si ustedes ahorita se dan cuenta, hay muchas, muchas especialidades en cuestión del estudio del cerebro. Y se han encontrado con grandes descubrimientos. Antiguamente se nos decía que las neuronas no se regeneraban. Y aquí vemos que, sí, en la actualidad nos están confirmando que las neuronas se regeneran en el bulbo olfatorio e en el hipotálamo. Ahí es donde se regeneran las células, empieza una regeneración. También nos dicen que el cerebro recuerda el 35% de los olores y solamente un 5% de lo que observamos. Entonces, vean, es una gran diferencia, ¿verdad? Todo lo que entra por nuestro olfato es un porcentaje mayor que lo que nosotros podemos recordar a través de nuestra vista. Y, pues, como nosotros hemos venido hablando ya de varias ocasiones del sistema límbico. El sistema límbico está conectado con el olfato. Bueno, el olfato está conectado con el sistema límbico y ahí es donde nosotros tenemos un procesador de emociones. Ahora sí que es nuestra cajita de Pandora, ¿verdad? Que cuando la abrimos, a veces recordamos cosas gratas y algunas, pues, no tan gratas, ¿verdad? Pero, bueno, también el anterior, pues, lo consideran como nuestro primer cerebro. Ustedes han escuchado que hablan de que nosotros en nuestro cuerpo tenemos tres cerebros. Y, bueno, pues, el primero fue el que les mostré. Y ahorita el segundo cerebro que nosotros tenemos es el sistema digestivo. ¿Y por qué lo quise yo poner en esta presentación? Porque es algo que debemos nosotros tener dentro de nuestro diario vivir, tener un sistema digestivo saludable. Cuando nosotros tenemos un tubo digestivo saludable, vamos a poder manejar más nuestras emociones. ¿Por qué? Porque nuestro intestino delgado está conectado precisamente a nuestro cerebro. Es una conexión. Entonces, cuando hacemos que los tres cerebros estén conectados, el tercero es el corazón, entonces nosotros empezamos a tener una salud emocional en muy buen estado. Entonces, en el sistema digestivo, en el estómago, es donde se produce más neuronas que aún en el mismo cerebro. ¿Por qué? Porque tenemos más neurotransmisores ahí en nuestro estómago. Por eso es que cuando nosotros tenemos una emoción de un impacto, ¿dónde lo sentimos? Lo primero que sentimos es como un golpe, ¿verdad? En la boca del estómago. O también cuando nosotros nos sentimos como ilusionados, emocionados, sentimos también en el estómago esa sensación que muchas veces se dicen, pues que son las mariposas, ¿verdad? Que sentimos en el estómago de la emoción. ¿Y por qué es eso? Bueno, pues porque ahí hay un neurotransmisor que se produce, que nos ayuda a darnos lo que se llama la felicidad, ¿verdad? Que viene siendo la serotonina. Pero también nos ayuda a que se produzca dopamina también. Y eso nos ayuda a que podamos sentirnos tranquilos, poder sentir esa confianza. Hace poco yo en una clase comenté de una frase que en mi país, en México, escuchamos que dice, renovar o morir. Y yo desde el momento en que entré a doTERRA he traído bien impregnada o tatuada esa frase porque nosotros tenemos que renovarnos día a día, ir con lo que va llegando a nuestro diario vivir para poder saber e ir evolucionando. No nos podemos quedar con lo que venimos aprendiendo en la antigüedad, sino que tenemos que ir con la misma avance de la tecnología y todo lo que va evolucionando. Entonces, cuando nosotros nos renovamos, nos permite convertir aquello que parece un problema sin solución en un gran desafío. Ya no lo vemos nosotros como problema, lo vamos a manejar como un desafío. ¿Y por qué como un desafío? Bueno, si vemos, si nos regresamos un poquito en la diapositiva, Tomás, en el cerebro, el cerebro tiene dos modos de reaccionar frente a esos retos. Ya no le vamos a llamar problemas, les vamos a llamar retos. Cuando estamos enfrente de esos retos, el cerebro solamente va a reaccionar de dos formas. Una, en el modo de supervivencia, que esto siempre es cuando estamos en peligro. Por ejemplo, ante un depredador, ante algo que esté afectando nuestra vida. Entonces, ese es el de, nos prepara el cerebro para que todo el cuerpo se concentre para poder tener esa adrenalina y esa fuerza para poder salvar nuestra vida. Y el segundo es el modo de adaptación. Por ejemplo, cuando tenemos algún cambio, estamos frente a algún cambio, por ejemplo, cuando cambiamos de un estado a otro, que tenemos que cambiar de residencia o algo que tiene que ser diferente, ¿verdad? En nuestros trabajos, que tengamos que cambiar de nuestro trabajo, entonces ahí viene el modo de adaptación. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros terminamos y decimos, ya me equivoqué, mi cerebro se equivocó, entonces empezamos a entrar como en pánico, a veces no sabemos cómo vamos a actuar. Y solamente hay tres formas de que actúa nuestro cerebro cuando está en estado de supervivencia, solamente de tres formas vamos a poder actuar. Una es atacar, la segunda es huir, y la tercera es quedarnos bloqueados, ¿sí? Vamos a quedarnos paralizados, a veces no vamos a saber ni cómo vamos a reaccionar. Entonces, lo que ocurre ante estos retos es que nos quedamos en supervivencia y pues nos quedamos bloqueados automáticamente. En ese momento no pasa por nosotros algo más, ¿sí? Entonces, aquí también vamos a hablar acerca de lo que nos dice que todos tenemos muchos malos días, pero la determinación va a ser nuestra. Y aquí en el sistema digestivo debemos nosotros de tener esa limpieza para poder tener una buena digestión y poder también aprender a reconocer cuando algo mal está sucediendo en nosotros. Entonces, la tarea de ahora en adelante es ocuparnos de tener un sistema digestivo muy saludable, porque eso nos va a ayudar para que también emocionalmente nosotros podamos actuar en una forma correcta. ¿Sí? Entonces, aquí vemos, y hay una frase que a mí me gusta que dice, lo que la mente no resuelve, el cuerpo lo expresa con enfermedad. Entonces, vemos aquí que las emociones afectan a nuestros órganos, sí, sí los afecta. ¿Y cómo lo vamos a ver? Bueno, pues ahí hay una diapositiva. Ustedes pueden ver que la preocupación, pues lo único que nos va a dar, pues es dolores de cabeza, ¿verdad? O sea, migrañas, dolores muy intensos de cabeza, la tristeza afecta los pulmones. Y de ahí, pues se desarrollan muchas, muchas enfermedades. El enojo, pues nos va a dañar el hígado. Entonces, si somos personas muy iracundas, muy enojonas, pues ahí está el problema en nuestro hígado. Vamos a empezar a tener problemas. Y el miedo es en los riñones. Todo lo que nos da miedo se manifiesta en los riñones. Y preparando esta clase, escuché que el estrés, ¿qué es lo que genera el estrés? Son los miedos. Y este doctor que estaba investigando por qué, de dónde venía el estrés, él dice que encontró más de 170 miedos por los que podemos, el hombre puede pasar. Y por eso es que en la actualidad el estrés, pues es algo que nos está afectando en la parte de nuestra salud. Entonces, hay que tener cuidado con esos miedos para que no afectemos nuestros riñones. El estrés, pues como ahorita les estoy comentando, pues nos afecta a nuestro corazón, la angustia, el estómago y también pues es la frustración, pues viene siendo el páncreas. Entonces, cada una de estas emociones que nosotros conocemos como la ira, el enojo, la tristeza, la felicidad, cada emoción tiene una vibración. En nuestro cuerpo tenemos vibración. Esa vibración lo podemos medir en megahertz. Entonces, ahorita vamos a ver la siguiente diapositiva para que ustedes puedan comparar cómo es que, qué es lo que sucede en nuestro cuerpo. Algo de lo que es la ciencia detrás de la aromaterapia emocional, pues ustedes saben que son los aceites esenciales que nosotros estamos manejando. Esos aceites, al momento de que nosotros lo inhalamos, en 19 o 23 segundos ya tenemos las moléculas llegando al cerebro, principalmente en la parte del sistema límbico, los bulbos olfatorios, el hipotálamo, en el hipocampo, todas esas partes que tienen que ver con las emociones. Dos minutos ya las vamos a tener en torrente sanguíneo y 20 minutos va a estar ya afectando a todas las células de nuestro cuerpo. O sea, imagínense, 20 minutos. O sea, y tenemos muchísimas. O sea, tenemos millones y millones de células en nuestro cuerpo. Entonces, en 20 minutos ya está por todo nuestro torrente sanguíneo y nuestras células. Entonces, los aceites, igual que las enfermedades, las podemos medir con los megahertz. Por ejemplo, un cuerpo sano, un cuerpo sano siempre va a tener una vibración de 62 a 78 megahertz. Un resfriado, cuando tenemos un cuerpo resfriado, fíjense cuánto baja nuestra vibración, baja 58 megahertz. Una persona que tiene cáncer ya tiene una vibración en su cuerpo de 42 megahertz. Y una persona que ya está muriendo tiene una vibración de 25 megahertz. Ajá. Entonces, vemos aquí en la parte de abajo que un aceite puro que nosotros tenemos, que es de 100% grado terapéutico, son aceites que oscilan entre los 52 a los 320 megahertz. Por eso es el impacto que tienen los aceites esenciales en nuestro cuerpo. Porque podemos elevar esa vibración que nosotros tenemos. Cuando nosotros estamos vibrando en la parte negativa, en la parte de la tristeza, del enojo, de la ira, todo eso, lo único que estamos haciendo es quitándole al sistema inmune el poder para que pueda ser atacado por cualquier patógeno, virus, bacteria, o el cuerpo empiece a generar, a gestar enfermedades crónico-degenerativas. Si nosotros miramos aquí en la pantalla, el aceite de frankincense o incienso tiene una frecuencia de 147 megahertz. Entonces, imagínense, está sobrepasado a lo que es un cuerpo sano. Entonces, por eso es el simple hecho de ponernos o oler el incienso, estamos activando, ¿verdad? Es como si conectáramos nuestro cuerpo al enchufe, a la corriente eléctrica, para volver a recargarnos nuestra batería, nuestro cuerpo en este caso. ¿Y qué sucede? Cuando nosotros empezamos a subir esa vibración, entonces, el cuerpo puede empezar a responder, a destruir cualquier trastorno que el cuerpo esté sufriendo, ¿verdad? La lavanda, la lavanda se mide, tiene 118 megahertz, y la menta, pues, tiene 78 megahertz. Entonces, imagínense todo el poder que nosotros podemos tener. Por eso también, cuando nosotros hacemos mezclas, es bien importante saber qué aceite va primero, y en qué orden debe de ir, para poder tener el mejor beneficio de esa mezcla. Lo mismo sucede cuando hacemos el aromatoche. Cada aceite lleva un paso, primero uno y luego el otro, y en esa frecuencia, para poder hacer que la sinergia de esos ocho aceites puedan llevar al cuerpo a una homeostasis, que la homeostasis es la forma en que el cuerpo va a trabajar correctamente, los órganos van a trabajar perfectamente, como una maquinita que es nuestro cuerpo, que está bien diseñado para estar trabajando sincronizadamente. Entonces, es algo que nosotros debemos de ver e investigar para poder tener un mejor efecto en nuestras mezclas. Debemos saber qué es lo que voy a poner primero, y así sucesivamente. Vamos a pasar a la otra, ¿ok? ¿Por qué usar aceites esenciales para el manejo de emociones? Pues ya hablamos de eso, porque principalmente nuestro olfato está conectado al sistema límbico. Es ahí donde tenemos guardadas las emociones. Entonces, el aceite esencial son naturales, son seguros, y de que son eficaces, sí, son eficaces porque van a actuar en el momento preciso. Hace tiempo, platicando con alguien, usando los aceites esenciales, empezó a sentirse muy bien, después vino otra vez como que decayó y me dijo, otra vez vuelvo a sentir los mismos, el mismo dolor. No sé qué está pasando, sigo yo tomando mis aceites, pero no sé qué pasó, que nuevamente yo vuelvo a tener la misma dolencia. Entonces, lo único que yo le comenté fue, pues, algo, algo en la parte emocional que no has procesado, que aún no has liberado. Entonces, es ahí cuando nosotros vemos, si un aceite esencial no le está ayudando en el dolor físico, entonces, es que nos tenemos que enfocar en el dolor del alma. Porque, cuando duele el alma, duele la parte física. Entonces, tenemos que hacer y entender que la raíz de todo problema físico inicia con una herida en el alma. Entonces, ¿vamos a generar una respuesta rápida? Sí. ¿Por qué? Por lo que ya les comenté en la diapositiva anterior, por el nivel de vibración que tienen los aceites, por la frecuencia que nos va a ayudar a elevar al grado positivo, no estar en vibraciones bajas. Y también es una forma simple y fácil de manejar las emociones. Vamos a ver la que sigue. Pues, nosotros sabemos que lo podemos aplicar aromáticamente, tópicamente, y también lo podemos ingerir. Es una gran bendición el que un solo aceite, tú lo puedas usar en estas tres formas para poderlo tener con mayor beneficio, ¿verdad? Tengamos cuidado de los aceites que nosotros elegimos. los de doTERRA no hay ningún problema, pero si nosotros estamos usando aceites que no son de grado terapéutico, que sean puros, lo único que estamos haciendo es intoxicarnos y no tener un buen resultado en la parte para lo que queremos emplearlo. Y aquí tenemos una clasificación de emociones. Quisimos ponerles esta diapositiva porque hace dos semanas yo les comentaba que en nuestro lenguaje en español tenemos más de tres mil palabras con las cuales podemos describir emociones, pero solamente nos decía ahí la persona que escuché decía que dos veces de esas tres mil o sea dos mil palabras eran usadas para las cosas negativas y exactamente mil las usábamos para las emociones positivas. Y lo vemos aquí en la pantalla. Si ustedes ven por ejemplo lo que está en morado viene la emoción de la sorpresa viene lo que es la amenaza, la confusión, sobresalto, excitación, impaciencia y así te quedas también desilusionado y después sigue el miedo, del miedo sigue la humillación, el rechazo, la sumisión, la inseguridad, la ansiedad, el temor, etcétera. Todavía hay otro renglón más. Igual pasa con la ira que es el color rojo, lo que es el color verde que es el disgusto, el color azul que es la tristeza y solamente, solamente fíjense que tenemos para la felicidad es una sexta parte de ese círculo, ¿verdad? Si lo viéramos como un delicioso pastel, ese círculo, pues solamente una sexta parte nos da la felicidad, lo demás no nos daría absolutamente nada placentero, todo sería en la parte negativa. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos aquí que Doterra ha diseñado mezclas en nuestro kit de aromaterapia para las emociones y lo pusimos así como clasificación en la aromaterapia para que ustedes puedan ver de lo que tienen, si en este momento no tienen este kit, ustedes por ejemplo para hacer una mezcla alentadora que es la mezcla de motívate, nosotros podemos usar mentas y cítricos, lo cual nos va a poder ayudar a estar sobrios, nos va a poder ayudar, no, nos va a poder ayudar con las siguientes emociones negativas que es afligido, melancólico, desanimado, apático, inseguro, después viene cheer que es una mezcla edificante, esta mezcla se compone de cítricos y especies que nos va a ayudar para la parte ansiosa, temorosa o de preocupación y la pasión también se combina con especies y hierbas y céspedes que viene siendo la mezcla de pasión que es una mezcla inspiradora que nos va a ayudar con la tristeza, la parte de luto, la herida, las preocupaciones, después tenemos el forgive que es una mezcla renovadora que también está hecha a base de hierbas y césped y árboles que nos va a ayudar a manejar la vergüenza, el enojo, ser persona amargada, el consol es una mezcla que como dice su nombre nos da consuelo y está hecha acerca de árboles y flores y entonces también nos va a ayudar con el descontento, con el aburrimiento, con el desinterés y la parte de la paz que es una mezcla reconfortante está elaborada de flores y menta entonces ven pues ahí completamos el círculo para trabajar algunas de las emociones negativas ¿verdad? y pues aquí tenemos nuestro kit es el kit de los aceites de 5 mililitros este kit viene es el aceite concentrado y también tenemos otro que es el que viene en en touch que ya viene rebajado con aceite de coco y vamos a hablar un poquito aquí de lo que es la mezcla de motívate como les decía en la diapositiva anterior pues ahí tenemos la menta y tenemos cítricos como la clementina que ahora fue nuestro regalo de este mes de producto gratis la clementina también viene el cilantro la albahaca y la melisa esto nos ayuda a promover sentimientos de confianza coraje y creencia se puede usar este cuando necesites la confianza o contrarrestes los sentimientos de duda lo puedes aplicar en el cuello y atrás de las orejas y es uno de mis favoritos es el que yo uso vemos ahora la mezcla edificante que es el chiro y también está ahí la naranja ustedes saben que la naranja es un aceite que nos ayuda a levantar el ánimo el clavo la nuez moscada la vainilla el jengibre y la canela esto nos va a ayudar a promover sentimientos cálidos estimulantes nos ayuda para alegrar vigorizar nuestro estado de ánimo lo podemos este usar cuando necesitemos ser personas optimistas o con más alegría y esto se puede difundir en de tres a cinco gotitas o podemos también aplicarlo en un difusor de collarcito que nosotros traigamos este cerca para poder estar teniendo el beneficio dice aquí que la mezcla de la pasión es una mezcla inspiradora y sus ingredientes que tiene es el cardamomo canela clavo jazmín sándalo y vainilla y este pasión nos va a ayudar a promover sentimientos rejuvenecedores fíjense e inspiradores hay tiempo que ayuda a disipar el aburrimiento o la falta de propósito si si nosotros ya no tenemos esa pasión por lo que estamos haciendo aquí este aceite nos va a ayudar para poder despertar nuevamente el interés de poder hacer las cosas apasionadamente si nosotros lo que estamos haciendo si nuestro trabajo nuestro diario vivir no nos da esa satisfacción esa pasión por lo que estamos haciendo entonces vamos a enfermar porque porque es algo que nos está molestando es como si trajéramos una piedra en el zapato y así caminar con ella entonces va a ser algo incómodo y nosotros queremos realmente sentir pasión por lo que estamos haciendo pues apliquemos unas gotitas de este aceite de esta mezcla directamente en nuestro corazón para poder abrir esa pasión simplemente muchachos la pasión a la vida ¿verdad? hay personas que ya no no tienen el ánimo de seguir viviendo entonces aquí podemos compartirles una gotita y pues vamos a ver la otra mezcla que tenemos es el forgive que es una mezcla renovadora ustedes ven también hay cítrico que es el bergamota la valla de nebro la mirra que es un aceite también muy especial muy reconocido también en la biblia este fue uno de los presentes que se le dio a Jesús y pues también tiene árbol de la vida y tiene tomillo y esta mezcla nos ayuda lo que son las esencias de árboles y hierbas nos ayuda a fomentar sentimientos de paz perdón cuando eres consumido por la negatividad la ira o la culpa una de las de las emociones más con una vibración muy baja es la culpa entonces hay gente que de todo dice ay perdón perdón o fue mi culpa de todo se echan la culpa entonces la culpa es una emoción que te hace vibrar muy muy negativamente entonces nos ayuda a si la aplicamos en lo que es el plexo solar y pues también inhalándolo ¿verdad? esto nos va a poder ayudar y la otra es la mezcla con sol que es la mezcla consoladora tiene otro aceite que es también muy antiguo también se habla en el libro más antiguo que es la biblia el incienso también fue uno de los presentes que se le dio a Jesús también tiene el pachuli tiene el hilán hilán tiene sándalo y tiene rosa el aroma es renovador reconfortante esta mezcla nos ayuda a perpetuar los sentimientos de esperanza y a desvanecer los sentimientos de tristeza desilusión o dolor esta mezcla la podemos usar o recomendar cuando hay una pérdida ajá cuando tenemos también el duelo por la pérdida de un familiar ahí podemos aplicarla sobre el corazón en las manos en los pies y el cuello ajá en la parte de atrás de la noca entonces vemos la que sigue es la de paz es una mezcla reconfortante los ingredientes que tiene es hilán hilán lavanda vetiver mejorana salvia y hierbabuera y cuando nosotros nos sentimos muy preocupados temerosos inquietos esta mezcla si la utilizamos su aroma es muy suave es floral promueve sentimientos de paz calma la mente ansiosa si nos sentimos muy muy ansiosos esta mezcla nos va a poder ayudar entonces vamos a aplicarlo en el cuello en las muñecas y también pues atrás de las orejas ajá y pues como les mencionaba está la diapositiva de la otra colección que nosotros tenemos que es bien práctica porque nosotros la traemos en nuestra bolsa y a cada momento que nosotros nos sintamos que nuestros pensamientos o nuestras emociones nos están ganando podemos hacer uso inmediatamente de esto para poder relajarnos y poder enfocarnos cómo voy a procesar lo que yo estoy viviendo en este momento ajá y no llegar a la desesperación o entrar en pánico y quedarnos bloqueados y bueno pues esta es nuestra nuestra presentación que nosotros les les compartimos solamente quiero decirles algo en cuestión de de ciertos síntomas que el cuerpo tiene porque hay algo que nos dice que cuando la la boca calla el cuerpo lo manifiesta como les mencioné en la frase anterior entonces por ejemplo el resfriado el resfriado es el llanto del alma cuando hay dolor en la garganta es la voz la garganta pues transmite la voz y es la capacidad de expresión cuando nos está doliendo es porque nosotros no tenemos esa capacidad para decir verdad lo que queremos decir nos lo quedamos aquí se nos atora y entonces empezamos a tener esa sensación de picor en la garganta y de de malestar entonces y esto sucede mucho cuando nosotros reprimimos a nuestros niños cuando están pequeños que los oímos que están haciendo mucho alboroto y de repente volteamos y dicen cállese chamaco o ya cállate entonces ahí nosotros les estamos cuartando a ellos ese poder de expresión verdad entonces cuando eso sucede pues lo único que hacemos es lastimar nuestra garganta porque las cosas se quedan aquí no no las podemos decir ahí están entonces por eso es que nos duele la garganta cuando hay ardor en el estómago bueno pues recordemos que el estómago está alrededor alrededor del estómago está el hígado el páncreas y el vaso esto lo que al estómago digiere es el amor cuando nosotros no tenemos amor cuando nos nos sentimos un ser no amado es cuando empezamos a tener problemas en la parte de nuestro estómago ese ardor esa como gastritis esos problemas de de intolerancia a ciertas cosas colon irritado todo eso viene de ahí viene de la necesidad de sentirnos amados entonces este nos sentimos insatisfechos nos sentimos no estamos bien con nosotros mismos y por ejemplo otro es la diabetes la diabetes es las personas con mucha tristeza mucha tristeza en el alma falta de dulzura en su vida son personas que son como que se escuda en el trabajo son son hiperactivas en esa parte ajá porque quieren esconder esa tristeza que ellos tienen y el cáncer el cáncer es rencor acumulado cuando somos personas muy rencorosas o vamos a a desarrollar enfermedad llamada cáncer entonces si nosotros no queremos tener esos síntomas y hay muchos más por ejemplo le decías ya en la mañana tomás que la presión la presión alta es ira ira circulando por nosotros entonces debemos de ir cambiando todas esas emociones para que vayan manifestándose un alivio en nuestro cuerpo físico y pues eso ahora sí ya es todo de mi parte pues muchas gracias espero que la información les sirva y lo preparo con con mucha dedicación y pues cariño para todos ustedes por agradeciéndole su tiempo el tiempo de cada una de nosotros es muy valioso y pues les doy las gracias por estar con nosotros a esta hora y pues aquí estamos si hay alguna pregunta pues le paso el tiempo a Tomás Lidia muchas muchas gracias por compartir todo ese conocimiento con nosotros la verdad que a mí me encantó toda esa información información muy valiosa y sé que pusiste mucho tiempo en prepararlo y lo haces de todo cariño sé lo que toma y también sé de todo lo que se aprende a la hora de preparar una clase así que me encantó la verdad me encantó toda esta información que